¡Suscríbete al canal! ¡Ojitos sí! ¡Manitas no! ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¡Ojitos sí, manitas no! A ver... Este hombre está... Tiene zafado varios tornillos... Vamos a ver, vamos a ver y vamos... Fíjense el brazo de él. ¡Ojitos sí, manitas no! ¡Ojitos sí, manitas no! ¡Ojitos sí, manitas no! ¿Cómo lo empujó el caballero? Dijo, ¿sabes qué? ¡Quítate de mi lado! Y a la que... O sea, a ella la apañó. A ella sí. Lo dijo, ¡ojitos ahí y manitas no! ¡No! ¡Viejo cochino y viejo marrano! ¡También con los ojitos, fíjese! ¡No! ¡Respete ya! ¡Es que los ojitos son nerviosos! Por una vez por todos, yo respete, señor Lalo Mora. O sea, el ojito se le iba a las partes pudendas. O sea, ojitos sí, manitas no. O sea, sí te puedo... Con los ojos se la puede hasta comer. ¡Ay! ¡Cuerar con la mitad! ¡Ay, qué bárbara! ¡Qué bárbara, Maguicha! No, yo con los ojos nunca he comido. ¡Yo sí! Ahora, ¿sabes dónde está lo grave? Sí, por eso digo. El ojito se me pone así. ¿Sabes dónde está lo grave, Maguicha, Marta? Ustedes no me van a dejar mentir. El problema no es la Lalo Mora. Es la mujer. El problema es la señora que va a pedirle una foto a la Lalo Mora. Ese es el problema. Ya saben ellas. Señoras, dejen de admirar a este señor. No, pero además no se va a acabar esto porque tiene muchísimas fans. Y los hombres que van y se acercan, ¿vieron cómo lo empujó? ¿Ven? ¿Ven cómo lo vieron? Claro, lo empujó. Ándale, ándale. Lo saca rápido del camino. Bueno, mami. Un viejo marrano, uno que no podía caminar. A ver, señorita, ni modo que quiera que también abrace, que también le vea. Pues no, no lo aventó nada más, hijos, con permiso. No, a ver, pero si estás disponible para todos tus fans, con todos te comportas igual. No, 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 no. Tendría que ser. Él tiene una paratina, ya lo dijimos. Él tiene un problema y tiene un problema y no hay de otra. Que te hable por teléfono a ver si lo curas. Tiene un problema, pero las mujeres que se prestan a este sucio negocio de que te manoseen. Sí, porque mira, tienes razón, Marta. Ya saben a qué van, a toqueteo o a miroteo. Entonces, pues mejor no vayan, pues, aunque los miren. Acompañense a uno más joven, más atractivo, pero con un vegestorio de estos de 80 años. Digo, qué cosa. Pero tiene derecho a tener muchas fans. No, pero no. No, viejo cochino, viejo marrano. Él ya perdió el derecho a las fans. Él perdió el derecho a tener fans. A mí no me importa que sea Lalo Mora, wow. Es un viejo cochino y es un viejo marrano. Oiga, oiga, y si fuera Brad Pitt, ¿qué haría? También sería un viejo cochino y viejo marrano. ¿Y qué le haría usted a Brad Pitt? Si hace eso, perdón, si yo no lo permito, si yo no quiero que me toque, yo no quiero que me coma con los ojos, también le voy a decir a Brad Pitt, viejo cochino, viejo marrano. Claro, tiene usted razón. Yo tengo que aceptar quién si quiero que me toque, mi marido si quiero que me toque. Ahora, bueno, eso lo sabe todo el país. Pero bueno, a lo que voy yo. Señora Chava, jovencita, que son fans de este señor, de verdad, abusadas. Ya saben la reputación de mi querido Lalo Mora. Le gusta, le gusta. Pero muy enfermito de ahí. Sí, querido Lalo Mora. La manita, tiene la mano que me hace la cuna porque nada más anda toqueando. Les gusta, y el ojito. Les gusta que las manos seen, claro. Bueno, ojalá.